¿Esta chica es transportada al pasado y obligada a servir al mismísimo rey de Corea? ¿Logrará regresar a su época? Acompáñame a descubrirlo en esta divertida y peligrosa historia de amor. Así que nada, sin más rollo, vámonos con el resumen. Todo comienza con Dan B, una estudiante de secundaria que no es muy buena en matemáticas y ya ha reprobado varios exámenes para la universidad. Ella le cuenta a su amiga sobre lo inútil que se siente, la preocupación sobre el examen, pues es la última oportunidad y su madre la presiona mucho. Y como no hay plazo que no se cumpla, se llega el día del angustioso examen. Antes de irse, su madre le recuerda que tiene que echarle ganas, sino su vida quedará arruinada. Empieza a llover y Dan B por las prisas olvida su paraguas en el autobús. Llega toda mojada al lugar, pero antes de entrar, la invade la ansiedad y sin pensarlo sale corriendo hasta que llega a un parque. Ahí sentada en una banquita, lo único que ella desea con todas sus fuerzas es desaparecer y se le cumple, pues sin querer atraviesa un pequeño charquito de agua enfrente de ella, siendo transportada nada más y nada menos que al pasado. El antiguo reino de Corea. Y bueno, digamos que no es el mejor momento para echarse un clavado al pasado, ya que el rey no está pasando por una mala racha de sequía. Lleva tres años sin llover y justo estaban haciendo una especie de ritual de la lluvia. Cuando aparece Dan B en un pequeño jarrón, todos se sorprenden al verla y piensan que es una especie de diosa del agua, hasta que a nuestra prota se le ocurre abrir la boca y decir que solo es una estudiante de secundaria. Así que de alguna manera todos piensan que es un chico de los que sirven al rey. Dan B no sabe qué rayos está pasando, piensa que están grabando un drama histórico, hasta que le ponen una espada en la garganta y vela de deberas decide salir corriendo. Por supuesto todos empiezan a buscarla, pero ella se disfraza de uno de los sirvientes, y ahí se da cuenta que hay gente conspirando en contra del rey Li Du, pues a los viejillos del consejo no les gusta que use las matemáticas para solucionar los problemas del reino. Todo parecía salir bien hasta que repentinamente es atrapada por un chico pobre y leal al rey llamado Park, así que la interrogan, pero como ella no les da respuesta lógica, el rey amenaza con tumbarle un bracito, a ver si así canta. A Dan B no le queda más remedio que mentir y decir que sabe matemáticas y que viene del futuro. Al rey se le ilumina los ojitos y decide hacerle a su sirviente, dejándola ir hasta que llueva de nuevo. Así que le entregan una casa con un baño bastante peculiar, junto con un pequeño niño que parece ser el hermano del campesino Park. Al otro día Dan B se da cuenta que todos piensan que es hombre, la chica con tal de salvar su pellejo decide no decir nada acerca de que es mujer. Más tarde la vemos como sirviente del rey, enseñándole todo lo que sabe de matemáticas, pero no la tiene nada fácil, pues en el pasado les faltaba mucho por aprender. Aún así el rey pone todo de su parte para aprender de ella, e incluso hasta parece que se está divirtiendo como un niño pequeño, con todos los aparatos extraños que trae del futuro, como su celular y el bolígrafo. El rey aprovecha para exprimir todos los conocimientos que tiene la chica no solo de mate, sino también de anatomía, agricultura, escritura y todo lo que se le venga en mente al rey. Al final, Lidu está tan contento con los resultados, que le dice a Dan B que es más útil de lo que pensaba, y le regala una mandarina. Pero ella se la come tan rápido y como si nada, que Lidu no lo puede creer, queda no nadado ya que las mandarinas son muy preciadas en esa época. Así que como castigo la pone a jugar fútbol, se la pasan tan bien que ambos terminan en el suelo, ahí el rey sin querer queriendo le toca el pecho. Dan B se asusta creyendo que ya la había descubierto, pero resulta que era una mandarina que la pícara se había guardado en el pecho. Uff, menos mal. Después el rey le ofrece acompañar la casa, pero cuando está solo, siente su corazoncito palpitar tan fuerte, que recuerda las palabras de Dan B sobre estar enamorado. Así que se da cuenta que se está enamorando de ella. Se tarda tanto pensando en sus sentimientos, que la pobre de nuestra prota se queda dormida esperándolo. Hasta que llega a Park y le ofrece llevarla a casa. Por supuesto, Lidu se da cuenta y se pone celoso, pero no dice nada. Por otra parte, el papá de la reina la presiona para que por fin choque sus carritos con el rey, y tengan un heredero. Así que le dice que le mandó a poner un afrodisíaco muy poderoso en la comida, pero su plan le sale mal, ya que es Dan B quien termina comiéndose toda la comida. Ella se pone tan mal y ebria, que casi la cacha la reina. El rey cree que se emborrachó, y se espera hasta que se le pase, mientras se queda dormida en sus brazos. Cuando despierta, el rey se ofrece a llevarla, y mientras van de camino a casa, Lidu le ofrece ser amigos. Ella con una sonrisa en los labios acepta. Se despiden felices sin darse cuenta que desafortunadamente los estaban espiando. Nada más y nada menos que el padre de la reina. Al otro día, la pobre de Dan B termina arrestada, y con una orden de ejecución. Y justo cuando ya tenían a la chica como lazo de cochino, llega Park, y la salva por órdenes del rey, quien intercedió por ella diciendo que era muy valiosa para el reino. Pero las viejillas del consejo deciden ponerla a prueba, para ver si de veras es tan buena. Así que la ponen a que predija el tiempo sin el sol en 15 días. Ella tiene tanto miedo de que cumplan su palabra de mandarla con Diosito, que le pide ayuda a Park. El chico, a pesar de parecer duro, en el fondo es noble, así que le ayuda a construir unos trastecitos para su experimento con el tiempo. Pasan los días, y la chica se la pasa haciendo pruebas hasta que por fin logra resolverlo. Mientras el rey está tan preocupado, que se pone a jugar fútbol para despejar la mente. De repente, empieza a llover después de tanto tiempo, Lidu empieza a correr como hace tiempo no lo hacía. Buscando a Dan B, sintiendo que el corazón se le sale del pecho, pues piensa que va a desaparecer con la lluvia. Por fin la encuentra, ella le dice que realmente se esforzó mucho, y que nunca ha sido buena en matemáticas. Pero el rey parece no importarle, pues solo quiere estar cerca de ella y abrazarla. Después de su largo abrazo, el rey en un intento de salvar a Dan B del castigo, la manda con el campesino Park, para que la lleve a un lugar seguro. Durante el camino, Park le dice a Dan B que sabe que es una chica, y justo cuando parece que la va a matar, realmente la salva, pues aparecen unos ninjas con orden de despelucarse a la prota. Afortunadamente, Park se pone al tiro y manda a la chica en un caballo, mientras él acaba con todos. Dan B, en agradecimiento, le da un cúter, el cual sin querer termina salvándole la vida. Dan B, como puede, llega a una playa donde se encuentra con el rey, quien salió a buscarla. Cuando la encuentra, lo primero que hace es darle un beso, que casi deja sin aliento a nuestra prota. Y si te estás preguntando, pues sí. El rey ya se había dado cuenta que Dan B era chica, pero no decía nada porque quería mantenerla cerca. Ahí, en esa playa se ponen a platicar, hasta que Dan B se da cuenta que Lee Doo es famoso, y está en los billetes de Corea. Entonces la chica le regala unos chocolates para alegrarle el día, pero esos dulces le recuerdan a su madre. Ella se pone a llorar, pues la extraña mucho. El rey, en un desesperado intento por animarla, la vuelve a besar. Al otro día, Dan B ve al musgo, y se le ocurre un nuevo método para que funcione su invento. Así que se van en chinguiza loca de vuelta al palacio. Una vez allí, la chica hace que funcione el invento. Entonces el rey la libera de su castigo, y a los vigillos, no les queda de otra más que aceptarlo. Lee Doo está tan contento, así que la toma de la mano y se la lleva para seguir estudiando. Pero esta vez la que se equivoca es Dan B, y el rey, en vez de darle un golpe como castigo, la besa en la frente. De repente, ella se suelta el pelo, y el rey queda totalmente hipnotizado con su belleza, que pierde la concentración. Por la noche, a la prota le agarra hambre, así que se va a la cocina, y ahí se encuentra con la reina, entrándole duro a la comida. Dan B le ofrece unos deliciosos fideos del futuro. A la reina le encantan tanto, que termina cayéndole bien nuestra prota. Tanto así, que el otro día la reina habla con su querida suegra, la reina madre, para que permita que el rey tome a Dan B como concubina. La madre del rey acepta, así que mandan a la chica, que se viste apropiadamente, como toda una damita de la corte. Dan B acepta sin imaginarse las razones. Hasta que se da cuenta, y por supuesto, sale corriendo, pues siente que está muy joven para ser concubina. El rey al enterarse, sale de inmediato a buscarla, hasta que la encuentra y la abraza. La chica está tan asustada, que lo amenaza con el cúter, pero él se ríe, y le ofrece el lugar más seguro para esconderse, su habitación. Al día siguiente, Lidu le muestra a Dan B, que gracias a ella, ha podido terminar el alfabeto, para que todos puedan leer y escribir. Está tan contento, que le regala un accesorio para el pelo, como símbolo de su amor. Entonces le pide que se quede a su lado para siempre, pero Dan B le rompe su pequeño corazón, diciéndole que no puede, pues extraña a su casa y a su madre. El rey se va triste de ahí, dejando sola a la chica, quien para su mala suerte, recibe un trancazo en la cabeza con un palo, dejándola tirada en el suelo, mientras unos ninjas empiezan a quemar todo el lugar, dejándola ahí, para que se queme como pollo en rosticería. El padre de la reina, le cuenta a su hija, lo que le mandó a hacer a Dan B. Ella se molesta, porque por primera vez, sentía algo de compañía en su solitario corazón, gracias a la chica. Así que preocupada, corre a contarle al rey que Dan B estaba en problemas. Lee Do sale de inmediato a buscarla, y la encuentra tirada en el suelo, pero la rescata de entre las llamas. Al otro día, el rey culpa a uno de sus consejeros, de querer deshacerse de la chica. Lee Do no lo puede creer, pues era uno de sus consejeros más cercanos. A pesar de sus acciones, no lo ejecuta. Dan B le da una copia del alfabeto, que se había quemado en el incendio, para que realice su sueño de extenderlo por el mundo. Pero Lee Do le dice, que todo lo que desea es estar con ella. Desafortunadamente, la chica no puede quedarse, así que antes de irse, se despide del campesino Park, y de su pequeño hermano. Más tarde, se va con el rey que la está esperando para irse. En el camino, empieza a llover, y Dan B sabe que llegó el momento de regresar a casa. No sin antes, despedirse por última vez de su amado rey de Corea. Y así, con una sonrisa a sus labios, Lee Do deja ir a su amada del futuro, prometiendo que algún día la volverá a encontrar, sin importar el tiempo que pase. Por fin, Dan B regresa al presente, y corre hacia el examen. Al parecer, su viaje al pasado la ayudó, porque termina probándolo fácilmente. Lo primero que hace saliendo, es ir a buscar a su madre, quien la recibe con un cálido abrazo. El tiempo pasa, y Dan B echa realmente de menos a Lee Do, tanto así, que piensa en tirarse de nuevo al charco. Hasta que de repente, un chico igualito al rey, la cubre de la lluvia con el paraguas, que la chica había olvidado en el camión. El chico la mira, y le pregunta si ya se habían visto antes. Ambos se miran fijamente, como si se conocieran desde siempre, pues de alguna manera, ambos estaban destinados a estar juntos, más allá del espacio-tiempo. Y bueno, así es como termina esta encantadora historia. Déjame saber en los comentarios, qué tal te pareció. Yo soy Jess, y nos vemos en el próximo resumen.